Muchísimas gracias Héctor Diego, efectivamente ya estamos preparados de este lado del estudio con tal información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite, nos muestra condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado. Ya se lo habíamos comentado con anterioridad, la probabilidad de chubascos prevalece hacia el noroeste, occidente, centro y sureste del país. Pero sin duda alguna lo más destacable es la tormenta tropical de nombre Greg, la cual al menos durante las últimas horas está afectando con nubosidad hacia las costas de la República Mexicana, las costas del sur, con precipitaciones. Estas todavía pueden ser de moderadas a fuertes en algunos lapsos de este día. Solamente el día de hoy, ya para mañana, la nubosidad comienza a desaparecer. Y es que este ciclón se mantiene muy distante de la República Mexicana. La última posición, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 240 kilómetros al sur de Manzanillo. Esto en Colima, vientos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 110 y también durante las últimas horas continúa su movimiento hacia el oeste, noroeste, a una velocidad de 33 kilómetros por hora, es decir, bastante rápido. Luce bien organizado, no descartamos que pueda llegar a ser un huracán categoría número uno en el transcurso de las próximas horas, pero sobre todo a partir del día de mañana. Pero les comento, se mantiene muy distante del país y continúa alejándose durante las próximas horas. Sin embargo, podemos observar, al menos para lo que resta de este día, la nubosidad prevalece hacia el sur del territorio nacional. Estas condiciones deben de ir desapareciendo ya para el día de mañana. En Huatulco, en Acapulco, en Ixtapa, un cambio significativo a lo que esperamos para este próximo jueves. Regresa el cielo completamente soleado, temperaturas cálidas hasta los 32, 33 grados. Se mantiene la probabilidad de algunos chubascos muy aislados para el área de Oaxaca. 17,31 los valores, 32 en Manzanillo y así chubascos aislados para Querétaro, Tlaxcala, Cuernavaca y por supuesto también para el área de Morelia. Aquí en la Ciudad de México, cielo parcialmente soleado el día de mañana, la probabilidad de chubascos regresa. Pero esto ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche, las temperaturas sin cambio entre los 25 y los 26 grados. 37 para la Sultana del Norte, un día de mucho calor es lo que esperamos también para mañana y así durante el fin de semana, las temperaturas elevadas y un cielo completamente soleado. 16,30 los valores el día de mañana en la Perla Tapatía, también la probabilidad de chubascos aislados. Están atentos durante las próximas jornadas, pero esto de manera aislada, sobre todo ya durante las últimas horas del día. 25,34 los valores que esperamos para el área de Nueva Yarta, sobre todo para todas las personas que piensan visitar estos lugares durante los próximos días. Un ambiente muy cálido, cielo completamente soleado, las lluvias que observamos en pantalla son pero muy aisladas ya al finalizar la jornada, igual para viernes, sábado, domingo. Ambiente cálido, mínimas en los 25, máximas entre los 33 y los 34 grados. Chubascos muy aislados es lo que esperamos para este fin de semana. Pasamos ahora al pronóstico para el sureste del país, donde también esperamos algunas precipitaciones ya por la tarde o noche del jueves, sobre todo para el área de Campeche, Mérida, Villahermosa, pero las temperaturas se mantienen alrededor de los 35 o 36 grados centígrados. En la información hasta el momento, Héctor Diego, regresamos contigo del otro lado del estudio. En una hora regreso yo con más del pronóstico.